Rebotando y controlando Vamos a comenzar colocándonos frente a una pared aproximadamente a una distancia de 3 metros o 3 pasos grandes Como se muestra en el ejemplo Una vez haciendo esto vamos a dar un pase, un tiro hacia la barda para que este pueda rebotar hacia nosotros de forma fuerte y precisa Lo que vamos a hacer aquí es intentar controlar ese balón justamente con la parte interna de nuestro pie dominante Te sugiero que para comenzar con este ejercicio vayas dosificando bien tu fuerza comenzando de menos a más Esto con el fin de que te vayas adaptando cada vez mejor al ejercicio y poco a poco conforme a la práctica lo vayas haciendo cada vez más fuerte Ya que esa es la idea, aumentando la intensidad se volverá cada vez más complejo el control de balón por lo tanto tu técnica mejorará aún más Hay dos variantes que puedes utilizar para este ejercicio La primera es simplemente utilizando tu pierna dominante como para dar esos pases y con ese mismo pie hacer el control de balón O la segunda que también es muy buena ya que aquí utilizaremos nuestros dos pies Vamos a dar pase con la pierna dominante y controlar el balón con la no dominante Y después continuaremos haciendo el pase con la no dominante y controlando con la dominante Digamos que utilizaremos una y una trabajando las dos piernas que es lo mejor que puedes hacer en cualquier ejercicio Barda y elevado Continuaremos con el segundo ejercicio ya que es muy similar al anterior Porque también vamos a estar frente a una barda a la misma distancia Pero en esta ocasión vamos a comenzar dando una serie de dominadas aproximadamente unas tres Y después de haber hecho esto vamos a dar un toque, un pase hacia la barda para que este balón pueda rebotar hacia nosotros Y aquí lo que vamos a hacer es intentar recibir ese balón antes de que toque el piso Controlándola con nuestro pie dominante Ya sea con la parte interna o con el empeine Cualquiera de estas dos zonas es muy válido Pero en lo particular a mí se me hace muchísimo más cómodo recibir, controlar ese balón con la parte interna Pienso esto ya que esta zona del pie es más amplia que el empeine Es mucho más cómoda Y creo que reduces más las posibilidades de que el balón se te pueda escapar Y al igual que al ejercicio anterior yo te sugiero que vayas de menos a más Aumentando la fuerza de tus impactos para ir sumándole complejidad a tu control de balón Y por supuesto que en tus partidos estés más que preparados cuando suceda este tipo de situaciones Para este tercer ejercicio lo que vamos a hacer es colocar algún objeto Tú puedes colocar lo que tú quieras desde un jersey, un zapato, lo que a ti más te acomode Inclusive hasta tu botella de agua Ya que la idea aquí es lanzar el balón exactamente con nuestras manos hacia arriba Y tal vez te preguntarás que por qué no con el pie Pues esto con el fin de que no se vaya demasiado chueco o algo por el estilo Para que tengas un mejor control de balón y puedas practicarlo de forma más efectiva Vamos a intentar controlar el balón justamente cuando este vaya bajando cerca de nosotros Exactamente con la zona del empeine de nuestro pie Aproximadamente por donde se encuentran las agujetas de nuestros tenis Por cierto, ¿cómo le dicen en tu ciudad a esta zona del pie? Me gustaría que lo dejes en los comentarios con la bandera de tu país Para que nos demos todos una idea de cómo se dice en tu ciudad Una vez que logremos controlar ese balón con el empeine Vamos a rápidamente pisarlo antes de que se nos escape o se nos llegue a mover La idea aquí es no alejarnos demasiado del punto de referencia que ya habremos colocado desde un principio Para así trabajar nuestro control al máximo Un tip que te puedo dar para que este ejercicio lo hagas a la perfección Es que momentos antes de que este balón vaya bajando hacia nosotros Tú eleves tu pierna con la que vas a hacer el control de balón E intentes bajar casi a la misma velocidad que el balón Para que amortigües, le quites la velocidad de impacto Y momentos antes de que este se acerca al suelo Vamos a quitar rápidamente nuestro pie Para que el balón aún así termine tocando el piso Pero ya no con gran fuerza Y aseguraremos aún más ese control Pisándolo, teniendo posición 100% de él Si se darán cuenta, no es dormir el balón sobre nuestro pie Controlarlo en su totalidad Simplemente es quitarle la fuerza de impacto Tal cual como lo dice el título de este video Vamos a utilizar el bote a nuestro favor Te explico, un poco similar al ejercicio anterior Pero la diferencia aquí es que nuestros objetos que delimitan la zona Ahora vamos a colocar uno a la derecha, uno a la izquierda Exactamente a 5 metros de distancia de nosotros En teoría nosotros nos colocaremos en el centro de esos dos conos O de esos dos puntos de referencia Y lo que vamos a hacer es lanzar el balón hacia arriba Y cuando este vaya bajando En esta ocasión sí vamos a dejar que toque el piso Pero rápidamente vamos a tener que actuar Utilizar al 100% nuestros reflejos, nuestra velocidad Para que así como bote en el piso Nosotros vamos a darle un toque Ya sea con parte interna o parte externa La que más te acomode Y salir con el balón bien controlado En dirección hacia cualquiera de los dos conos Como te darás cuenta en el ejemplo Es cuestión de mucho timing, mucha práctica Para que justamente en ese momento exacto En el que rebota en el piso el balón Tú ya estés dando algún toque Digamos que es como si agarráramos el balón De bote pronto Y como lo dice ese título Utilizando ese bote a nuestro favor Para poder salir a velocidad a cualquiera de las dos direcciones Y como te habrás dado cuenta Este ejercicio es muy efectivo Y más si lo haces hacia ambos perfiles Tanto con parte interna como con parte externa Esto para que aumentes más tus posibilidades De poder salir a cualquier dirección Con el balón súper, súper controlado Pisadita Ya para cerrar con broche de oro Vamos a concluir con el más sencillito El pisar el balón no te implica tener una grandiosa técnica Y si logras hacerlo de forma correcta Te dará un control absoluto inmenso Y todo esto simplemente utilizando la suela de tu pie Lo único que hay que hacer Es un poco similar al ejercicio anterior De tener un buen timing Hacerlo en el momento correcto Ya que de lo contrario Hay de dos O puede que se te pase el balón de largo O puede que te rebote mal Y cualquiera de estas dos situaciones Es balón perdido Así que puedes ponerte a practicar este movimiento Simplemente lanzando el balón hacia arriba E intentar pisar el balón en el momento correcto Obviamente esto para que lo hagas a la perfección Es de mucha práctica Pero te darás cuenta que el hacerlo es bastante sencillo Simplemente no te desesperes Y ten mucha paciencia Porque el dominar esta técnica Te dará muchísima ventaja en los partidos Para controlar, bajar balones Y que por nada del mundo se te puedan escapar Así que crack, ya te la sabes Y es momento de entrenar Bueno cracks Hasta aquí el video del día de hoy Espero les haya gustado muchísimo No olviden apoyarnos con su poderosísimo Y bello like Que nos ayuda enormemente Como no tienen ni idea Por supuesto también Compartiendo el video Con sus demás amigos Con sus camaradas de su equipo Para que ya controlen Y bajen el balón a la perfección Y también quiero ver sus comentarios En la parte de acá abajo Que les pareció el video Que nuevos tips quieren ver Aquí en Titanes Recuerden que leemos todos sus comentarios También no olviden Seguirnos en todas nuestras redes sociales Que están apareciendo Aquí debajo Estamos en TikTok Facebook Instagram En todas las redes Subiendo videos Todos los días de fútbol Que son bastante épicos Y bueno cracks Ya sin más por agregar Me despido Yo soy Capi Y nos vemos En un próximo video ¡Gracias!